El ensimismamiento y el convencimiento de que él es elegido de Dios y que él te dio la oportunidad y que si no votas por él te jodés, es terrible. Ponela la nota. Dale. Si no se baja y el más gana en primera vuelta, ¿usted no se va a sentir culpable? No, no me voy a sentir culpable porque yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que vuelva Evo Morales, que no vuelva Evo Morales y si vuelve Evo Morales pues obviamente es la voluntad. Para, 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 nos vamos a volver. Yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que no vuelva porque el lapso de que vuelva o que no vuelva me quedo con el que no vuelva. Mierda, es un ensimismamiento. Yo le di al país la oportunidad. Yo, el país, tiene que reconocer en Diosito. Puta madre, ponelo del comienzo. Me parece, me parece un acto de pedante. Bueno, pero ese es él. Dale. Si no se baja y el más gana en primera vuelta, ¿usted no se va a sentir culpable? No, no me voy a sentir culpable porque yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que vuelva Evo Morales, que no vuelva Evo Morales y si vuelve Evo Morales pues obviamente es la voluntad del pueblo y hay que respetarla. Nosotros estamos yendo como cumplimiento de esa lucha que iniciamos y que queremos terminar. ¿Usted se iría del país? No. La lucha que iniciaron fue por los 21 días. No fue con nosotros. ¡No voy a ser candidato por nada al mundo! Y terminó siendo candidato. No nos confundamos. No nos confundamos. Los 21 días no tienen nada que ver con el resto. Que los use los 21 días para decirte, vos, vos tenés que agradecerme, que yo te di la oportunidad de que no vuelva. Y uno tiene que mirar y decir, aquí hay un mal enfoque. El problema es que, como dicen, que no hace caso y que dice lo que a él le da la gana, le pela mucho, comunica pésimamente mal. Si él es candidato es porque él quiso serlo. La gente no salió a la calle a pedirle que él sea candidato. Él es candidato y corre con su riesgo. Que no lo conozca en otro lado, como dice este. Lo más grave, ¿sabes qué? No es que no lo conocen. Es que no lo quieren. Está claro. No es que no lo conozcan. Luis Fernando Camacho es conocido en el mundo. El problema es que no lo quieren. El problema es que 3 de cada 10 bolivianos, perdón, 3 de cada 10 cruceños votan por él. Su problema es que, pese a que el país, la comunidad internacional, que no le gusta a Evo Morales, le debe la vida a él, en su lógica, la gente no lo elegiría. Porque este es un fenómeno ya sociológico y sociopolítico. No, transmite bien, no es confiable, o alguna cosa que hacen que, pese a todo, todo el mundo reconoce su rol, pero la gente no vota por él. Hay alguna, alguna razón que no han sido capaces de explicarla, pero aún así, si a mí me preguntan si debe bajarse, yo te digo que no. Yo no estoy de acuerdo que se baje. Sigamos escuchándolo. De esa lucha que iniciamos y que queremos terminarla. ¿Usted se iría del país? No, para nada. Yo me voy a quedar acá. ¿Se quedaría acá? Sí, claro que sí. ¿Tiene temor si es que vuelve el MAS? No, para nada. Ya lo sacamos una vez. No creo que sea un problema volverlo a sacar. Por eso le digo, hemos estado en una lucha valiente durante el 21. Para, para. Esto es un infantilismo. ¿Sabes por qué? No logra más. Porque este es un infantilismo estúpido. Ya lo sacamos una vez, no creo que sin ningún problema volverlo a sacar. ¿Él cree que la gente va a volver a salir a la calle 21 días porque a él se le ocurre? Viejo, los astros, las estrellas, el sol, la luna, Camacho, el fraude, la OEA, todo se reunió en un solo día. Perdón. Estoy tomando el té con... Bueno, no importa. Todo se juntó en un solo día. Estas cosas no se te dan todos los días, hijo. Ey, un poquito, un poquito de... No te hagas más daño. Ya lo sacamos una vez, no creo que sea problema volverlo a sacar. ¡Qué piquito! Este señor puede ser candidato. ¡Ojo! Tienen derecho a seguir siendo candidato y nadie tiene el derecho a decirle, ¡bájate! ¿Por qué? Porque es la democracia. ¿Por qué es la democracia? Aún con las torpezas que dice. Y ojo, haciendo abstracciones si me gusta o no. Lo hubiera dicho, y los que me conocen saben, que lo hubiera dicho por Tuto Quiroga, lo hubiera dicho por Carlos Mesa, lo hubiera dicho por Evo Morales, ¿por qué no lo voy a decir por él? Estas torpezas son lamentables. Lamentables. ¿Cómo alguien que es democrático o que es demócrata puede decir, ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volver a sacarlo? Se lo sacó, se lo empujó, porque hizo fraude, porque le guste o no le guste a la gente. La OEA al día siguiente del fraude dijo, hemos notado irregularidades y no sé cuántos días después las confirmó las irregularidades. Y ya hizo un informe grande. Y ya la gente estaba encorajinada. Pero estas cosas no se repiten todos los días. Es un infantilismo y un ensimismamiento terrible, terrible. Hoy día, con la primera parte, con la primera parte, que ahorita que volvamos vamos a seguir. Hoy día, con la primera parte, ya todo el mundo está escribiendo y yo les digo, ¿saben qué estás escribiendo? Ahí está pues el acuerdo, el acuerdo entre el MAS, Walter Chávez, y, puta vieja, Walter Chávez, jamás, yo lo conozco a Walter Chávez, jamás le diría, hey, tu salida es arreglarte con Evo Morales. Y yo personalmente, más allá de cualquier cosa, no creo que, no creo que, que Luis Fernando Camacho esté intentando un acercamiento, un arreglo con Evo Morales. Y no es una persona. Son 200 o 300 personas que me escriben y me dicen lo mismo. Tenías razón, es un traidor. No creo que esté traicionando a nadie. ¿Habla Burrera? Habla. ¿Es infantil? Es. Pero no creo que esté traicionando. Eso sí, no es estable mentalmente para dirigir un país. Está claro. pero ahorita cuando volvamos lo vamos, lo vamos a mirar más porque este es el video que está rondando por todo el país y seguramente es, ¿cómo se llama? Trending top. Trending top. Está en todos lados. Consecuentemente, es obligación de un periodista que hace análisis hablarlo, aunque no les guste. Pero, con esto de hoy, para mí, este, lo sacamos, a mí me parece más duro y más jodido y poco democrático decir, ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volverlo a sacar. Eso es peor de que, no, no, no me siento mal, yo les di la oportunidad, si no la tomaron la oportunidad se las di yo, este, debieron hacerme procesiones, no sé, ¿no? Alguna cosa de esas. Pero, me parece a mí, me parece a mí que, este, eh, ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volverlo a sacar. Es un desconocimiento absoluto de la realidad política. Absoluto. no tiene idea de lo que pasó en 21 días entre octubre y noviembre del año pasado. No tiene idea. Él fue el encumbrado para esto y no tiene la más puta idea de lo que pasó. Solamente eso para decir semejante barrabasada. Ya lo sacamos una vez y no creo que sea problema volverlo a sacar. viejo, eso no es democrático. que no venden eso no es ...